... En Turismo Visión Argentina estamos en la ciudad de Paraná y vamos a dialogar con Oscar Antonio, que es el Secretario de Turismo de la ciudad de Villa Carlos Paz, que han venido a participar de un evento y también a disfrutar de este bicentenario de esta ciudad. Sí, nos une muchas cosas con los paranaenses, grandes visitantes de nuestra villa y feliz de estar acá en este encuentro federal de municipios, de secretarios de turismo, intendentes que han venido. La verdad que la estamos pasando muy bien, hacemos transferencias de conocimientos, cada uno cuenta lo suyo, todos tenemos de quién aprender, y esta es la Argentina, la maravilla de un país que no para de crecer y de que año a año siempre le encuentra la fórmula mágica para que cada uno de nosotros, de los quienes representan a la Argentina en esta embarcación, en este paseo, están todos, podamos hacer una Argentina mucho más de lo que ya es, ¿no? Bueno, quizás Villa Carlos Paz es una ciudad consolidada desde hace muchos años en materia turística, permite que pequeños municipios con los que, bueno, en este caso han compartido puedan aprender algo más de esa trayectoria que tienen ustedes, ¿no? Hace 25 años estoy en la Secretaría de Turismo, he sido durante 23 años director de promoción, ahora en los últimos dos años Secretario de Turismo y te puedo asegurar de que vivo aprendiendo de todos, acá nadie enseña a nadie, uno hasta los últimos días de su vida no deja de aprender y la verdad que, como te decía, en este ámbito he aprendido municipios muy importantes y municipios pequeños que me han enseñado cosas que uno a veces olvida, uno no debe olvidar fundamentalmente detalles de la cultura, de las regiones, que a veces estos municipios lo tienen muy presente y lo ponen en valor, y uno de pronto le ha puesto el valor a cosas más intrascendentes. Así que es real que Carlos Paz es un estado de un franco crecimiento, hoy es una de las primeras ciudades de la República Argentina en materia turística cuando hablamos de verano, y seguimos en ese crecimiento, nos está yendo fantástico, muy bien, son 10 años de franco crecimiento, lo celebramos de esta manera, y nuestros amigos también opinan, creo que opinan de la misma intención, ¿no? Bueno, hace muy poquito los visitó el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, y eligió Villa Carlos Paz para presentar en la región de Córdoba todo lo que es el plan federal, ¿no? Se hizo el plan federal de la región centro, recuerdo que hace, no sé, un mes y medio estuvimos con el Ministro, con sus funcionarios, nos recibió fantástico al señor Intendente Municipal, quien les habla y demás, y ahí nomás armamos todo, él se predispuso a todo, se hizo la reunión, salió fantástica, la verdad que feliz de lo que sucedió, y eternamente agradecido porque le dije en un momento, inclusive, el Ministro Carlos Paz está bárbaro, venimos creciendo como lo dije, y que nos aprovechen en el buen sentido de la palabra, como siempre, ¿no? Así que trasladó todo el equipo del Ministerio de Turismo para ese encuentro, donde nada más ni nada menos se va a hablar de la estrategia de ahora a 10 años en adelante. Ya se había hecho oportunamente, creo que fue en el 2006, y ahora estamos haciendo el segundo plan. Yo siempre digo, quien no fue se lo perdió, pero gracias a Dios se llenó el lugar, quedaron empresarios, muy importante de Villa Carlos Paz afuera, por no poder participar, por la cantidad de gente, la convocatoria. Así que contentos, felices y trabajando en conjunto como debe ser. Hay que sumar y no dividir, sumar. Hay, bueno, han tenido aquí en Paraná una fuerte presencia de Villa Carlos Paz, incluso la presencia del Intendente, lo que demuestra que, bueno, a veces los destinos consolidados, los intendentes también siguen aportando esto de su política para seguir creciendo en materia turística, ¿no? Mira, cuando nos invitaron a este, justamente a este segundo encuentro, yo le comento al Intendente Esteban Avilés de Carlos Paz de lo que iba a suceder y que era coincidente con el Bicentenario de la ciudad. No lo dudó, en este momento lamentablemente no se encuentra, porque está en otras gestiones oficiales, pero está con nosotros, hoy a la tarde va a estar con la Presidenta, con el, anoche estuvo con el Gobernador de Paraná, y bueno, arriba del remo, arriba del, perdón, del barco todos remando, ¿no? Muy bien. Muy bien, qué bueno, ¿no? Como arrancamos esta nota hablando de este encuentro de municipios turísticos sustentables, que es una buena oportunidad para conocerse, para intercambiar experiencias, lo decíamos al comienzo, ¿no? Creo que ha sido muy fructífero. Muy fructífero, los esperamos a todos, en este caso me toca ser anfitrión de Paraná, en Paraná hay que festejar 200 años esta ciudad, y cuando después visiten Paraná los esperamos en Villa Carlos Paz para la temporada de verano que va a estar muy buena, va a haber alrededor, calculamos por proyección de 25, 28 obras de teatro, así que preparándonos y gracias a ustedes por acompañarnos y permitirnos esto. Bueno, hablame de Villa Carlos Paz, ahora lo que se viene que es el invierno, que es lo inmediato. Bueno, a veces hablamos y como que el invierno lo descontamos, tenemos un invierno que comienza con una característica que hacía tiempo no se daba, la mayoría de las provincias van a confluir en las vacaciones de julio, en esta oportunidad en Villa Carlos Paz, del 12 al 23 de julio, eso nos hace muy bien por la cantidad de alojamiento que tiene Carlos Paz, 30.000 plazas hoteleras, obras de teatro que en invierno también nos van a acompañar, y toda una infraestructura muy grande, 2.500 comercios, una ciudad que ha crecido muchísimo, 50.000 plazas en departamentos y casas para alquilar, más allá de las 30.000 hoteleras, así que con una gran posibilidad de abanico y nada más y nada menos con 100 años que cumple la ciudad el 16 de julio. Así que en ese periodo justamente que decía del 12 al 23, que confluye en la mayor cantidad de provincias, tenemos nada más y nada menos que el centenario de Carlos Paz con muchas actividades en la zona de la municipalidad, de los parques que rodean a nuestra municipalidad, y esperamos a todos que nos visiten porque la vamos a pasar muy bien. Oscar, gracias. Gracias a vos. Y ahora vamos con Oscar Antonio, el Secretario de Turismo de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincial de Córdoba. En Turismo Visión Argentina estamos en la ciudad de Paraná, y vamos a dialogar con Oscar Antonio, que es el Secretario de Turismo de la ciudad de Villa Carlos Paz, que han venido a participar de un evento, y también a disfrutar de este bicentenario de esta ciudad, ¿no? Sí, nos unen muchas cosas con los paranaenses, grandes visitantes de nuestra villa, y feliz de estar acá en este encuentro federal de municipios, de secretarios de turismo, intendentes que han venido. La verdad que la estamos pasando muy bien, hacemos transferencia de conocimientos, cada uno cuenta lo suyo, todos tenemos de quién aprender. Y esta es la Argentina, la maravilla de un país que no para de crecer, y de que año a año siempre le encuentra la fórmula mágica para que cada uno de nosotros, de los quienes representan a la Argentina en esta embarcación, en este paseo, están todos, podamos hacer una Argentina mucho más de lo que ya es, ¿no? Bueno, quizás Villa Carlos Paz es una ciudad consolidada desde hace muchos años en materia turística, permite que pequeños municipios con los que, bueno, en este caso han compartido, puedan aprender algo más de esa trayectoria que tienen ustedes, ¿no? Hace 25 años estoy en la Secretaría de Turismo, he sido durante 23 años director de promoción, ahora en los últimos dos años Secretario de Turismo, y te puedo asegurar de que vivo aprendiendo de todos. Acá nadie enseña a nadie, uno hasta los últimos días de su vida no deja de aprender, y la verdad que, como te decía, en este ámbito he aprendido municipios muy importantes, y municipios pequeños que me han enseñado cosas que uno a veces olvida, uno no debe olvidar fundamentalmente detalles de la cultura, de las regiones, que a veces estos municipios lo tienen muy presentes y lo ponen en valor, y uno de pronto le ha puesto el valor a cosas más intrascendentes. Así que es real, Carlos Paz en un estado de un franco crecimiento, hoy es una de las primeras ciudades de la República Argentina en materia turística cuando hablamos de verano, y seguimos en ese crecimiento, nos está yendo fantástico, muy bien, son 10 años de franco crecimiento, lo celebramos de esta manera, y nuestros amigos también opinan, creo que opinan de la misma intención. Hace muy poquito los visitó el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, y eligió Villa Carlos Paz para presentar, bueno, en la región de Córdoba, todo lo que es el plan federal. Sí, hizo el plan federal de la región centro, recuerdo que hace, no sé, un mes y medio estuvimos con el Ministro, con sus funcionarios, nos recibió fantástico al señor Intendente Municipal, quien les habla y demás, y ahí nomás armamos todo, él se predispuso a todo, se hizo la reunión, salió fantástica, la verdad que feliz de lo que sucedió, y eternamente agradecido, porque le dije en un momento, inclusive Ministro, Carlos Paz está bárbaro, venimos creciendo, como lo dije, y que nos aprovechen en el buen sentido de la palabra, como siempre, ¿no? Así que trasladó todo el equipo del Ministerio de Turismo para ese encuentro, donde nada más ni nada menos se va a hablar de la estrategia de ahora a 10 años en adelante. Ya se había hecho oportunamente, creo que fue en el 2006, y ahora estamos haciendo el segundo plan. Yo siempre digo, quien no fue se lo perdió, pero gracias a Dios se llenó el lugar, quedaron empresarios, muy importante de Villa Carlos Paz afuera, por no poder participar, por la cantidad de gente, la convocatoria. Así que contentos, felices, y trabajando en conjunto como debe ser. Hay que sumar y no dividir. Sumar. Hay, bueno, han tenido aquí en Paraná una fuerte presencia de Villa Carlos Paz, incluso la presencia del Intendente, lo que demuestra que, bueno, a veces los destinos consolidados, los intendentes también siguen aportando esto de su política para seguir creciendo en materia turística, ¿no? Mirá, cuando nos invitaron a este, justamente a este segundo encuentro, yo le comento al Intendente Esteban Avilés de Carlos Paz de lo que iba a suceder y que era coincidente con el bicentenario de la ciudad. No lo dudó, en este momento, lamentablemente, no se encuentra porque está en otras gestiones oficiales, pero estuvo con, está con nosotros, hoy a la tarde va a estar con la presidenta, con el, anoche estuvo con el gobernador de Paraná y bueno, arriba del remo, arriba del, perdón, del barco todos remando, ¿no? Muy bien. Bueno, y qué bueno, ¿no? Como arrancamos esta nota hablando de este encuentro de municipios turísticos sustentables que es una buena oportunidad para conocerse, para intercambiar experiencias, lo decíamos al comienzo, ¿no? Creo que ha sido muy fructífero. Muy fructífero, los esperamos a todos, en este caso me toca ser anfitrión de Paraná, en Paraná hay que festejar 200 años de esta ciudad y cuando después visiten Paraná los esperamos en Villa Carlos Paz para la temporada de verano que va a estar muy buena, va a haber alrededor, calculamos por proyección de 25, 28 obras de teatro, así que preparándonos y gracias a ustedes por acompañarnos y permitirnos esto. Bueno, hablame de Villa Carlos Paz ahora lo que se viene que es el invierno, que es lo inmediato. Bueno, a veces hablamos y como que el invierno lo descontamos, tenemos un invierno que comienza con una característica que hacía tiempo no se daba. La mayoría de las provincias van a confluir en las vacaciones de julio en esta oportunidad en Villa Carlos Paz, del 2 al 23 de julio. Eso nos hace muy bien por la cantidad de alojamiento que tiene Carlos Paz. 30.000 plazas hoteleras, obras de teatro que en invierno también nos van a acompañar y toda una infraestructura muy grande, 2.500 comercios, una ciudad que ha crecido muchísimo, 50.000 plazas en departamentos y casas para alquilar, más allá de las 30.000 hoteleras. así que con una gran posibilidad de abanico y nada más, nada menos con 100 años que cumple la ciudad el 16 de julio. Así que en ese periodo justamente que decía del 12 al 23 que confluye en la mayor cantidad de provincias, tenemos nada más ni nada menos que el Centenario de Carlos Paz con muchas actividades en la zona de la municipalidad, de los parques que rodean en nuestra municipalidad y esperamos a todos que nos visiten porque la vamos a pasar muy bien. Oscar, gracias. Gracias a vos. Y ahora vamos con Oscar Antonio, el Secretario de Turismo de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincial de Córdoba. ¡Gracias!